En la vertiente pacífica de Costa Rica, se levanta uno de los últimos bosques lluviosos tropicales de América Central. La reserva forestal Golfo Dulce, en la península de Osa, alberga gran variedad de especies endémicas. Sin embargo, el aprovechamiento forestal de los bosques puede darse con un manejo sostenible. Tal es la experiencia de las comunidades en Osa, asociadas a investigadores del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en un proyecto que aprovecha la madera caída, mediante el uso de técnicas de cosecha de bajo impacto, garantizando la conservación del bosque. Realmente el impacto ambiental es mínimo. Primero porque el árbol cae en forma natural, entonces no hay un efecto del hombre. Se da producto del viento, producto de una remoción del suelo por sí sola, porque ya el árbol alcanzó una altura tal que cae en forma natural. El impacto más fuerte sería en la parte de caminos y en el área de hacer río, donde el personal está trabajando, pero al cabo de seis meses, un año, ya esa zona ya comienza a recuperarse, a regenerarse. Además, que la serrín es materia orgánica, que se descompone y más bien lo que hace es que hace más rica esa zona. El uso de la maquinaria pesada para la extracción de madera causa impacto sobre la vegetación, el suelo, el recurso hídrico y la fauna. Pero los investigadores del Instituto Tecnológico se dieron a la tarea de buscar la mejor técnica para extraer la madera, haciendo uso de fuerza animal con bueyes. El buey necesita una especie de camino pequeño en el cual no tenga tanto desbalance topográfico. Cuando se trabaja en un tipo de ladera, el ayudante tiene que ir con una especie de palanca, tratando de evitar que la troza se le venga hacia las patas del buey. Es lo complicado. En terrenos planos es muy fácil la extracción. Pero esta propuesta de desarrollo ambiental tiene una gran limitante, pues los finqueros solamente una vez pueden solicitar los permisos de extracción, situación que debe mejorar para hacer uso de la madera cada vez que un árbol caiga naturalmente, buscando hacer una extensión de este proyecto a todas las reservas forestales del país. Si este aprovechamiento se diera, no como lo planteó el gobierno, que lo planteó solamente una vez. No es solamente una vez que cae o solamente un año la madera. La madera cae conforme son los inviernos de cada año. Y depende de los vientos de cada año la madera cae. La madera se cae porque la madera tiene un ciclo de vida como cualquiera de nosotros. Él nace, crece, reproduce y se muere. Yo siento que en este país estamos un poco crudos en los aprovechamientos, en los manejos de bosque. Porque en otros países hay que ver qué lindo que manejan eso. Porque eso es lo que necesitamos hacer, manejarlo. La madera es una belleza, la madera hay que manejarla. Eso es lo más importante. Son iniciativas de manejo forestal sostenible. Ojalá lográramos tener este producto y lograrlo con la comunidad y crear un sistema de certificación forestal en donde yo le pueda decir al usuario, este producto viene de un bosque que está sometido a un manejo forestal sostenible. Las repercusiones ambientales son mínimas y pues que el consumidor realmente avale la calidad de un producto que venga de este tipo de bosques. Porque la península de Osa como ecosistema es muy rico. Pero si lo dejamos a la libre, pues puede ir desapareciendo poco a poco, dándole cabida a otros usos. La extracción de madera caída es una actividad productiva principalmente para el sector de pequeños productores que obtienen beneficios de la madera. Se genera empleo e ingresos en sectores donde el mismo es escaso. Y a su vez, se disminuye el impacto ambiental en los bosques de la península de Osa, protegiendo este invaluable tesoro natural.